¿Qué es la restauración en vivo y en directo de dos tablas extraordinarias de Fernando Yáñez de la Almedina? En el mismo lugar en el que están expuestas, en el templo de San Nicolás. No van a salir de San Nicolás para su restauración. De ese modo, los visitantes se pueden sentir partícipes de un trabajo extraordinario para conservar nuestro patrimonio histórico. Las tablas que se presentan hoy para su restauración formaban parte de un conjunto posteriormente desmembrado, dedicado a la Santa Ana, a la Virgen y el Niño y a la Anunciación de la Virgen. Es una obra, o son obras, son pinturas de primer orden, del Renacimiento más moderno en aquel momento en Valencia, directamente inspirado en las influencias italianas y estas tablas se conservan aquí en San Nicolás. Hay obra de este autor, hay unos dibujos preparatorios que se conservan en el Louvre, hay obra en el Museo del Prado, hay obra suya en Dallas, es decir, es un artista muy destacado. En ambas obras, en ambas tablas, se ve muy bien la influencia de Leonardo da Vinci e incluso de Miguel Ángel. Este Jesús Niño es una copia directa de una escultura perdida de Miguel Ángel, que es un cupido dormido. Incluso la postura, todo el trabajo anatómico nos indica que Yañez de la Almedina tuvo un contacto directo con las obras de Miguel Ángel. El rostro de la Virgen, también el tratamiento de los plegados o incluso cuando en Valencia todavía se trabajaba con otros fondos más rígidos, tras las figuras, tras las figuras humanas, aquí Yañez ya trae esos esfumatos y esos paisajes que son propios también de Leonardo. Nos habla de una influencia directa, puede que trabajando conjuntamente, puede que conociendo de una manera muy directa, no ya de vista o a través de grabados, como se difundía en las obras, sino un contacto directo, tanto con Miguel Ángel, como Filippino Lippi, como Leonardo da Vinci, el rostro, los gestos, la delicadeza de cada rasgo anatómico, eso es una influencia directa del arte italiano. Cuando en Valencia todavía se pintaba de otra manera, llegó Yañez de la Almedina y Fernando de Llanos para revolucionar un poco la pintura valenciana. Esta sería la tabla central, esta sería la tabla superior y esto sería la predela, pero hay un momento en que se desmembran, se desmontan, se quedan fragmentadas y se colocan de esta manera. Bueno, las patologías que tienen es un barniz bastante reciente, de los años 50-60, totalmente amarilleado, por eso ven esas tonalidades amarillas, sobre todo en las zonas de los blancos, pero también en las zonas de los azules, esos azules que van a ser muy característicos del Renacimiento y que van a estar después con la obra de Juan de Juanes, de Vicente Macip. También en lo que son los mantos, por ejemplo el manto de la Virgen, ese manto que ven de color verde es un manto azul que aparece virado y transformado y aparecen localizados en algunas zonas muy oscuras, sobre todo en la zona de los fondos, en esta parte de aquí, pues bueno, son esos virados que tiene el barniz que se le aplica en la intervención del año 60 y bueno, pues que lo que hace es que al oxidarse veamos una tonalidad totalmente diferente y eso es lo que en principio vamos a intervenir y a eliminar ahora para poder recuperar un poco más lo que sería la policromia característica de época renacentista. La idea de este proyecto es un poco continuar con lo que se ha hecho en la parroquia de San Nicolás, que ha sido mantener su propia colección, conservarla y restaurarla, pero esta vez un poco con una idea totalmente diferente, es hacerla visible hacia el visitante, hacia el público en general. No solo enseñar quién es un pintor o cuál es la colección que tiene, sino también enseñarle a la gente y mostrarle cómo se conserva y cómo se restaura en esas piezas, ¿de acuerdo? Por eso la idea de que fuera una restauración abierta. El público pueda ser partícipe de alguna manera de todo este proceso es algo muy singular y nunca se ha hecho tan abierto y además va a ser algo continuo, algo muy vivo, muy vivo para el público pero también para nosotros porque lo vamos a vivir igualmente en directo. Gracias por ver el video.